La película de vaqueros Catch the Bullet cuenta como Britt McMaster, un alguacil del gobierno federal de los Estados Unidos, regresa de una misión y se entera de que su hijo Chad ha sido secuestrado por el criminal Jed Blake. Entonces se une a un pistolero y a un hábil rastreador indígena para seguir la pista del forajido y con ellos se adentra al peligroso desierto rojo, que es un territorio de la tribu Seuss. Lionsgate estrenará el film en salas selectas bajo demanda y digital este 10 de septiembre y más adelante, el 14 de este mismo mes, saldrá a la venta en Blu-ray y DVD. Catch the Bullet es protagonizada por Jay Pickett en el rol de Britt y Goblin Todd Griffith en el de Jed. Con este último, hable de manera virtual. Vean. Gatlin, es un placer hablar contigo después de ver este film y quiero saber cuán feliz estás de hacer algo que se relaciona con tu trabajo pasado porque sé que estás familiarizado con este tipo de atmósfera. Absolutamente, eso fue muy divertido, estar en una película a caballo, algo que se convierte en una segunda naturaleza. Crecí desde que tenía cinco años montando a caballo, fue una oportunidad maravillosa al hacer dos cosas que realmente amo y en un solo proyecto. Y este personaje tiene muchas capas, es difícil de ejecutar, pues tiene muchos momentos intensos. ¿Cómo fue llegar a ese punto y entender quién era este hombre? Creo que se trata de profundizar en lo que había debajo de toda su ira y se trata de querer cambiar el pasado y sabemos que eso no es posible. Entonces, considerando eso, servimos una y otra vez y así puede sacarle provecho. Realmente me gustó mucho el hecho de que hay algo que vemos en él, como que trata de tener humanidad y sentimientos, pero la atmósfera en que está, lo que vive, lo que ha visto, no lo deja hacerlo. ¿Cómo trabajaste eso, este tipo de limitación? Creo que fuiste absolutamente acertado. Existe esta tensión entre querer seguir adelante en la vida y hay una tensión entre aferrarse a algo que te lastimó en el pasado. Y lo vemos constantemente tratando de averiguar qué camino elegir, ¿sabes? Siempre ahí estás encrucijadas en el camino y desafortunadamente muchas veces se está eligiendo el camino equivocado. ¿Dónde estás? He visto tu trabajo en piezas contemporáneas, pero también, por ejemplo, en The Changeling con Angelina Jolie, cuando tuviste que viajar en el tiempo y ahora lo haces de nuevo. ¿Cómo fue ir al viejo Oyster? Me encanta ir a diferentes lugares y ver cómo son. En este en particular, de hecho, traje mi propia ropa porque mi papá ha estado recolectando vestuario a través de los años y los shows en vivo en este negocio del cine, en varios proyectos orientados al oeste. Entonces, pude vestir a Jet para Wyoming. ¿Eso te ayudó mucho el vestuario para meterte en el personaje? Sí, claro. Sí, ayudó. Tenía un armario completo para elegir y siempre probaba cosas diferentes y sentía que el rojo era para Jet. Por favor, háblame de la experiencia de los actores. Pasaste mucho tiempo con Mason, por ejemplo, quien da vida a Chad. ¿Cómo fue interactuar con el elenco, vivir en ese lugar? Y es que se ve como aislado, como que estaban muy lejos. Estaba muy aislado, todo el elenco y el equipo se quedaron juntos en un rancho, el Rancho T.I. afuera de Buffalo, Wyoming. Y así, literalmente, estábamos durmiendo en las mismas casas que los demás, cenábamos, almorzábamos, desayunábamos. Así que todos pasábamos mucho tiempo juntos, incluso cuando no estábamos grabando. Entonces, creo bastante con certeza que había una conexión allí y que espero que se refleje en la pantalla. Así fue. Y debo decirte que cuando veo un set como este, un lugar como este, a mi cabeza viene un tipo especial de música y un tipo de sentimiento particular. Y quiero saber si te pasa lo mismo, porque obviamente yo vi el film terminado con música y todo, pero cuando tú estabas en esos espacios, ¿sentiste lo mismo? Se sintió que era un alto precio, ya sabes, te hace sentir muy pequeño, ¿sabes? Llevábamos estas cámaras todos los días tratando de averiguar dónde íbamos a hacer esta próxima escena. Se hizo momento a momento y realmente se sintió como que estamos en una tierra enorme y simplemente tenemos una pequeña historia que queremos contar. Te hace sentir pequeño, pero también muy conectado con la tierra. Otra cosa que también se ve muy natural es, bueno, estamos acostumbrados a ver el malo, pero en la película entendemos que ese no es un término muy preciso. El malo siempre es muy preciso en sus movimientos. Aquí enfrentamos a tu personaje que a veces duda, que a veces no está muy seguro, y eso se deja entrever en sus movimientos o el modo en que se comunica, cosa que lo hace muy real. ¿Cómo fue eso? Fue muy divertido interpretar a alguien que tenía un plan que se ensució muy rápido. Y sabes, todo el tiempo estaba improvisando y él está siendo guiado por este fuerte sentimiento de ira. Así que me gusta la incertidumbre que vino con el plan de Jed. Muchas gracias por tu tiempo y suerte con todo. Gracias, Alfonso. Un placer y un gusto conocerte. Un placer. Cuídate. Vamos a jugar Catch the Bullet.